En una reunión política que el expresidente Uribe presidió en Barranquilla, se refirió a la sentencia de la Corte Suprema contra el director del DAS, que él nombró Jorge Noguera. Dijo que no podía concebir que lo que relata el fallo haya ocurrido en su gobierno. Daniela Vargas. Silvia, el expresidente también habló del asesinato del profesor Correa Andrés, cometido por los paramilitares e instancias de Jorge Noguera. Le pidió perdón a sus familiares. El expresidente Álvaro Uribe volvió a expresar el sentimiento de culpa de su gobierno por los hechos delictivos cometidos por su primer director del DAS, Jorge Noguera, que fueron consagrados en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que lo condenó a 25 años de prisión. Me resisto a creer con todo el respeto a la sentencia de la Corte, la exclusión de nuestro gobierno era peritoria, la protección de profesores, sindicalistas, empresarios. Expresó un sentimiento de incredulidad de que esto haya ocurrido con la colaboración de la persona que él nombró para que protegiera a los colombianos. Que hoy se puede decir claramente que ya no hay instituciones del Estado manejadas por los grupos terroristas. También se refirió al asesinato del profesor Correa de Andrés, cometido por los paramilitares y les pidió perdón a los familiares. Las declaraciones del exmandatario las dio durante un acto político en el que respaldó la candidatura de Jorge Amín a la gobernación del Atlántico.